Inventario 18BE30752 corresponde a un vehículo Honda Civic modelo 2005 color plata Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera izquierda, suspensión recorrida Fasea rota, igual que la parrilla, solamente cuenta con el faro de niebla derecho La parte delantera desarmada, se desconoce si cuenta con las piezas dañadas en el interior de la cajuela El cofre doblado Su marco radiador dañado Al motor le hace falta la batería, el arnés No lo alcanzamos a ver quemado Cuenta con su caja de fusibles, su portafiltro La manguera también quemada El aceite de motor sucio Algunas poleas se están rozando La tolva dañada igual que su larguero Y su caja del amortiguador La parte baja del marco radiador también doblada La suspensión delantera recorrida La llanta prensada Se encuentra completamente baja Su rin tallado Puerta delantera abollada Parabrisas roto El espejo tallado La fase trasera presenta varios tallones Varios rayones en la cajuela Los rines de aluminio del lado derecho Tallado las llantas, un 30% de vida Varios tallones en ambas puertas También pequeñas abolladuras El interior en la parte trasera Despejo completo Interior en la parte delantera El vehículo es estándar Cuenta con un módulo de estéreo sin la carátula Bolsas frontales activadas Volante y tablero Su salpicadera doblada Parabrisas roto Lozalan subrayados No hay un módulo de nada Si te quedes con un módulo de la어�a No hay un módulo de la cura Un módulo de la cura Miro no es tan limpia Si te duro No llena Su salpicadera El vehículo de la cuba